Hola amigos de Acero Vivo, soy Ángel Porco, cantante de la banda Ángel Heavy Metal de acá en la provincia de San Juan y bueno, quiero mandar un fuerte abrazo al programa Una Voz y bueno, a su conductora Pato y bueno, decirles que en breve vamos a estar por Buenos Aires y bueno, ojalá que podamos encontrarnos todos juntos allí Un abrazo de Acero y Metal por siempre amigos ¡Gracias!